Bueno, estamos acá con mi hermano, yo hermano, en el alba, está lleno, y nos vinimos nomás a el alba, nos hace zoom en la cámara delantera del iPhone 7, que se hace el zoom de la bandeja. Vamos a probar lo que es el alba, tanta propaganda que le hace Claudio, vamos a ver que tal está. La mayonesa, la salsa golf, imperdible, impagable, me voy a levantar los pelos, hay que estar en la moda, auto servicio del alba, ahí se ve, vamos a comer pollos, que es la especialidad porque lo hacen como un estilo de planchuelas, ponen el pollo ahí, en la zona. Seguían nada de firmar, vamos a enseñarles, vamos a mostrar ahí cómo hacen. Está la cocina abierta al público. Lo dijo él, nos vemos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.